qué tal amigos bienvenidos a tenedor libre mi nombre es lucas y hoy cocinamos juntos qué recetas les traje pero ustedes no saben producto de estación es el momento de aprovechar los repollitos de brusela hace unos días en instagram en nuestra cuenta tenedor libro que hay en instagram hablamos de los repollitos de bruselas hicimos unas fotos muy muy lindas les recomiendo de que pausen el vídeo no mentira quédense en ahí y la receta es pero genial y la foto también así que antes de continuar antes de decirte todo lo que vamos a hacer si te gusta este vídeo ya sabes nos pones manito para arriba pero si no te gusta nos pones manito para abajo hacerlo en este momento en un ratito antes de irte dejarnos esa señal de esa manera sabemos si este vídeo está bueno o no está bueno hacemos otra cosa no se ponemos a hacernos mecánica o quizás hacemos tutoriales de maquillaje la idea acá es que ustedes estén contentos con lo que estamos haciendo pasado esto te digo qué receta vamos a hacer vamos a hacer una tarta de repollitos de brusela que es para chuparse los dedos súper fácil rica hacemos la masa si hacemos la masa y nada arranquemos vamos a arrancar por la masa así después damos un tiempo de descanso en la heladera y al momento de cocinarla queda impecable en este caso vamos a necesitar 150 gramos de harina común harina común son harina tres ceros si vos querés hacer una masa integral podés usar harina integral le vamos a agregar 75 gramos de manteca cortada en cubitos a temperatura ambiente y a esto una pizca de sal vamos a empezar a pellizcar no vamos a amasar sino vamos a hacer el arenado y cuando ya tengamos el arenado completo le vamos a agregar 4 cucharadas soperas de agua fría si tu masa necesita más agua se la vas a agregar después yo creo que con 4 cucharadas soperas de agua fría va a estar bien ahí empezamos a unir la masa y hacemos un bollo una vez que tenemos el bollo resuelto ya directamente lo vamos a poner sobre una asadera en este caso nosotros usamos una de 20 centímetros va a entrar perfecto si vos tenés una pizera más grande una asadera más grande duplicas los ingredientes y haces más cantidad de masa nunca está de más después cortadas o la guardas en el freezer de molitas y la descongela como hicimos acá en la masa de nuestra tarta integral que es súper fácil bueno de esa misma manera cuando tenemos la masa ya estirada sobre la asadera ahí es donde la vamos a llevar a descansar a la heladera por lo menos 10 a 15 minutos si querés la puedes meter en el congelador así toma más frío lucas para qué llevamos la masa al frío eso es lo que seguramente ustedes me van a preguntar acá abajo en la cajita de comentarios sabes para qué para que la masa que tiene tanta cantidad de manteca tome frío y al momento de llevarla al horno el golpe de calor la cocine no se nos haga toda blandita y quede impecable es sugerible que la pinche en sí si quieren también le pueden poner peso eso lo dejamos a criterio de ustedes lo dejo a tu criterio si no hacen nada de eso va a levantar un poco no se asusten no la aplasten no hagan nada dejen que caiga sola está bien bueno ya tenemos la masa resuelta la tenemos en el horno se va a cocinar aproximadamente unos 5 a 7 minutos un horno medio no más de ese tiempo no queremos la masa totalmente cocida la queremos solamente con una pre cocción algo que se llama cocción a blanco todavía no nos seguís en nuestras redes sociales que estás esperando es el momento ahora nos buscas en facebook twitter instagram pinterest en todas como tenedor libre ok pone seguir y ya vamos a estar ahí muy muy juntos acordate que en nuestra cocina siempre hay lugar para un amigo más vamos a armar nuestro relleno los repollitos de brusela que son la vedette para esto lo primero que hacemos es limpiarlos le vamos a cortar la base vamos a sacar las hojitas de los costados y con eso va a ser suficiente a mí me gusta cortarlos a la mitad vos si querés los puedes cortar en cuartos eso es a gusto tuyo una vez que ya limpiamos los repollitos los cortamos lo que vamos a hacer es lavarlo si ya sabes toda la verdura que vamos a consumir hay que lavarla y eso no se puede evitar cuando están bien lavados vamos a llevar mucha agua a hervir le vamos a agregar un poco de sal y los vamos a blanquear te acordás como hicimos en ese vídeo que vamos a encontrar por acá arriba de pollo con brócoli y arroz bueno vamos a blanquear los repollitos de esa manera los vamos a ablandar un poco los vamos a aflojar y con la sal le vamos a reforzar los colores y que queden impecables cuánto tiempo lo vamos a blanquear por lo menos 2 a 4 minutos o sea es un ratito no es mucho tienen que aflojar un poco y nada más los sacamos los escurrimos y los dejamos esperando por otro lado empezamos a hacer el ligue de esta tarta para este ligue lo que necesitamos son 2 huevos 200 gramos de un queso crema puedes usar un queso crema blanco o uno saborizado eso le va a sumar siempre mucho sabor pero lo dejo a tu gusto hoy estoy muy permisivo y no te estoy obligando a que hagas nada simplemente te voy guiando sobre este queso vamos a agregar también 100 gramos de panceta que apenas doramos pasamos un ratito por la sartén le vamos a sumar un puerro cortadito chiquito en crudo no hace falta que lo cocines previamente y a todo esto lo vamos a coronar con pimienta si tenés pimienta recién molida mucho mejor no le vamos a poner nada de sal porque la panceta tiene muchísima sal y no queremos que se nos pase cuando ya tenemos todos los ingredientes dentro del recipiente empezamos a mezclar a batir no hace falta hacer mucha fuerza ni mucho batido simplemente que queden bien integrados todos estos ingredientes sobre la masa que ya está cocida vamos a volcar nuestro ligue tíralo de una no pasa nada alcanza perfecto esparcílo logra que queden todos los bordes y sobre ese ligue vamos a acomodar todos los repollitos de brusela en la superficie acá me vas a decir lucas pero no estaría bueno que si vos podés hacerlo a tu gusto a nosotros nos pareció pintoresco lindo que queda súper rico y súper bien combinado hacerlo de esta manera si vos querés mezclar todo en una sartén sarteñar freír rehogar lo puedes hacer y también va a quedar muy bueno en esta forma quedó visual esos cinco minutitos que siempre te pido que le pongas a la cocina lo hicimos de entrada y vas a ver que cuando lo sirvas nadie se va a resistir a esta tarta terminamos de agregar todos los repollitos los acomodamos y las llevamos a cocinar cuánto tiempo esto van a ser entre 8 y 12 minutos a un horno medio a fuerte acordate todos los ingredientes están casi cocidos lo que hay que hacer es terminar la cocción total de la tarta por lo mismo cuando la veas dorada cuando veas que ese ligue ya está durito ese momento de sacarla y servirla así va a quedar tu tarta de repollitos mira lo que es mira la vista que tiene decime si a él y en la familia se va a resistir los sabores combinan perfectos tenés esa panceta que va a levantar todo y que el que se pueda quejar va a decir che qué rico que está esto así que no le tengas miedo espero que vos hagas esta tarta en tu casa si tenés alguna otra receta o haces la tarta de otra manera contanos acá abajo en la cajita de comentarios nos dejas ahí el comentario que nosotros súper felices vamos a estar ahí contestando es más no te quiero pero vamos a estar en vivo y contestando mientras vos estás viendo esta receta en el momento del estreno vamos a estar contestando todos esos comentarios así que escribinos dejarnos ahí comentarios que vamos a estar ahí para darte nuestra respuesta mi nombre es lucas esto es tenedor libre y hoy cocinamos juntos tarta de repollitos de bruselas muy fácil súper rica espero que la hagas muchas gracias por ver este vídeo lucas gracias a todos